Mi objetivo principal es nuevamente quedar campeón de la liga y llegar a la final de con Kaká y pelearla y ganarla y estar siempre pues cada vez dando lo mejor de mí y hacer las cosas muy bien. Sabemos pues que eso es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de disputar un mundial de clubes, pues vamos paso a paso, esperemos pues que toda la cosa nos salga muy bien y pues llegar a la final y pelearla y ganarla. Sí, sabemos pues que es fundamental uno mantenerse, como te digo, en los primeros puestos, mantenerse pues peleando, peleando todo, todo lo que, los torneos que tengamos, el objetivo pues de todo Pachuca es pelear, llegar a la final y ganar. Pues yo pienso pues que es muy importante pues la agremación de futbolista, porque pues en Colombia también, también está esa asociación y es muy fuerte y también pues a favor de nosotros como los jugadores y siempre pues uno como jugador quiere lo mejor pues para sus colegas y que los clubes pues cumplan con lo que está patado.